Brutal explosión en la peatonal de Varela. Varios locales destruidos por el mal uso de una garrafa. Hay al menos 24 heridos. Muchas imágenes. Ese es el momento de la explosión, Jorge. Exactamente. Presta atención. ¿Cómo explota? Este es un local que está en pleno centro comercial de Varela, en la peatonal de Varela. Es un local que comercializa celulares, tablets, notebooks, todo lo que es electrónica. El tema está en que están investigando, porque se habla que la explosión se habría cometido a consecuencia de un mal uso o un uso deficiente de una garrafa dentro del lugar. El tema está en que he hablado con algunos especialistas en lo que es el área de bomberos. Dicen que es raro que una garrafa explote de esta forma. Pero bueno, se está investigando eso. Está preservada la escena, porque en el día de la fecha van a trabajar los peritos del área de bomberos. Y a su vez hubo varios heridos, más de 20, como bien lo decía el Graf, y hubo algunos detenidos, porque a consecuencia de esta explosión hubo algunos oportunistas que quisieron saquear lo que quedaba de este local que explotó en pleno centro de Varela en la tarde de ayer, a las 18.33, la peatonal de Varela. Bueno, lo tenemos comunicado por teléfono a Sergio Rolandi, periodista de Florencio Varela. Sergio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué nos podés decir de todo esto? Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo están ahí en el piso? Bueno, ya nos encontramos. No estamos justamente en el lugar. Pero bueno, lo que sabemos hasta el momento es que la detonación de esta explosión sucedió en el día de ayer aproximadamente 17.30. Ahí, como se puede observar las cámaras de seguridad del lugar, que está al frente del local, cámaras de seguridad del municipio, estaría más o menos en el horario no correcto, ¿no? Serían 17.30 el horario justo de la explosión. Está desfasado el reloj nomás, pero... Claro, sí, sí. 17.30 sería el siniestro, ¿no? De lo sucedido. Y bueno, rápidamente, al momento de la explosión, el municipio intervino rápidamente con todo su gabinete. El intendente estuvo presente en el lugar, asistiendo a... ¿Qué nos podés decir de las personas? ¿Cuántos heridos? ¿Unos 24, puede ser? ¿Hay alguno de gravedad? En total, sí. En total, bueno, lo dice Rubén Tripicio, que es el secretario de la cartera de la salud, ¿no? El secretario de Chavarela, atendieron a los danificados con algunas contunciones en el tora, con el politramatismo y traumatismo de cráneo. En total, fueron 24 las personas asistidas y 10 fueron trasladados al nosocomio local. Claro. Para ser asistidos. Así que en estos momentos ya se encuentran fuera de peligro porque fueron todos lesiones leves, ¿eh? ¿Qué tenés de la versión acerca del mal funcionamiento o el mal uso de una garrafa? ¿Puede ser? Claro, hay varias versiones que todavía están trabajando los peritos para determinar exactamente cuál fue el motivo de la explosión. Pero se habla también de un sótano, ¿eh? En el lugar hay un sótano. Aparentemente desde ahí también comenzó todo lo que es la pérdida de gas. No se sabe si es lo que fue una garrafa, pero lo que sí, la onda expansiva... Ah, y se nos cortó la comunicación. Como bien decía Sergio, lo que es materia de investigación es el tema de que la mecánica de la explosión, como vemos en pantalla en este video en forma exclusiva, no se condice con lo que sería una explosión de una garrafa. Tienen que seguir trabajando los peritos en estos momentos. Sí. Te iba a preguntar, antes de que se cortara un cachito la comunicación, ahí te retomamos. El local quedó totalmente destruido. Eso imagino que estará acordonado. Y teníamos entendido que el edificio, digamos, perteneciente a este local, arriba, por supuesto, había sido evacuado para analizar los daños estructurales. ¿En qué está todo eso? Claro, en estos momentos está todo vallado, el frente del comercio y del edificio con cocina policial, que van a seguir trabajando los peritos. Y desde ayer mismo, a la tarde, después de la explosión, estuvieron asistiendo a todas las familias que viven en este edificio, buscándole lugares, ¿no?, para poder pasar la noche. Claro, claro. Y no sabemos si todavía van a volver en el día de hoy. Sergio, buenos días. Jorge te habla. Una consulta con respecto a la explosión y a la estructura del edificio. ¿Hay algún riesgo de derrumbe o que suceda algo con la estructura física de la propiedad? Hasta el momento, en el día de ayer, habían dicho que en el primero y segundo piso había peligro de derrumbe, ¿eh? Así que por eso los peritos van a seguir trabajando hoy para tratar de ver, ¿no?, la infraestructura, cómo quedó, si hay realmente peligro o se puede habitar de vuelta, ¿no? Porque abajo está el comercio de celulares, también está el comercio de librerías, que voló todo en pedazos. Sí, dos comercios. Sergio, y a partir de ahí, aparte, hay otra cosa que también pasó, que nos indigna, que te da, la verdad, que te da bronca, de que mucha gente, o no sé si mucha, no voy a decir mucha porque me parece que no fue mucha, fueron dos o tres vivos, que aprovecharon todo esto para robar en el medio de este caos, gente preocupada porque había pasado esto, gente herida, otros que asistían a los que estaban ahí, tratando de sacarlos porque no se sabía que había pasado, y sin embargo algunos fueron y aprovecharon para robar. ¿Qué nos decís de eso? Mirá, con el tema, disculpame, no estaba prestando muy bien atención, me hablaste del tema de... No, digo, de que gente que aprovechó el momento para robar, fueron detenidos... Ah, sí, lo siento, ahí sí. Hay una persona detenida, una persona detenida que, bueno, justamente aprovecharon la situación, en vez de ayudar, asistir a las personas que necesitaban ayuda, pusieron a delinquir ahí, y bueno, llevándoselo ajeno, ¿no? Como siempre hay oportunistas. Sergio, te agradezco muchísimo el contacto, son las 8 de la mañana, nos quedamos sin tiempo, te mandamos un abrazo. Dale, un abrazo para todos, gracias. Gracias.